Buenos días, hoy hablaremos sobre el control de salud integral de adolescentes. Mi nombre es David San Martín. Este control, para empezar, está dentro de la normativa actual, MINSAL, para el abordaje de los adolescentes. Estos son los contenidos y resultados de aprendizaje. Para comenzar, señalarles que los objetivos de desarrollo sostenible mencionan y centran su interés en adolescentes, mujeres y niños, entendiendo que el logro y el trabajo en ellos es fundamental para lograr los objetivos señalados en el ámbito de salud de los objetivos de desarrollo sostenible de cara al año 2030, donde deben cumplirse todas las metas en estas personas. Entendiendo que de hacerlo de esta manera, invirtiendo y generando oportunidades en los adolescentes, y no solamente estando trabajando el aspecto curativo, es decir, la solución de los problemas, sino que abarcar tanto las áreas preventivas y promocionales, de esa forma, se puede lograr un desarrollo sostenible de ellos mismos a largo plazo, pues esta etapa, la adolescencia, como hemos visto en las otras clases, es una etapa decisiva en el ser humano. El desafío para desarrollar este programa y sus acciones es lograr el máximo potencial de los adolescentes en términos de derechos, en salud, en educación, y su participación en la futura sociedad y en la actual, claramente. La evidencia menciona de que trabajar con los adolescentes es una acción temprana, por lo tanto, pasa a ser una acción oportuna, integral, y esto impacta positivamente en la salud de los adolescentes. Por lo tanto, todo lo que he dicho queda enmarcado en este título, Control de Salud Integral para Adolescentes. Y la idea es que puedan atender a adolescentes sin importar su estado de salud, es decir, no tiene que ser netamente curativo y tampoco tiene que ver su motivo de consulta puesto que puede ser un acto promocional incluso. Esta es una oportunidad única, una instancia privilegiada, pues se puede hacer la promoción, la prevención, la detección precoz y diagnóstico oportuno para realizar acciones en pro de una mejor salud en los adolescentes. Una breve cronología, todo esto comenzó en el año 2012 con el Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. En el año 2013 se crearon orientaciones, lo que pasó a llamarse el Control de Joven Sano. En ese mismo año se incorporaron reforzamientos hacia la atención primaria entendiendo que ellos debían hacer el trabajo fuerte en términos de adolescencia. Y en el año 2014 se crearon los espacios amigables. ¿Para qué? para cerrar esas brechas en la atención de salud adolescente que hemos hablado en otras clases. El fin es que el 100% de los establecimientos de atención primaria deben contar con un espacio amigable para adolescentes. El 2015 se fusionaron los programas de espacio amigable y el control de joven sano. Entonces, de esta manera se constituye una puerta de entrada mucho más grande para el sistema de salud, puesto que ambos programas ahora trabajan juntos, van a tener más recursos, etc. El 2016 se actualizó estos programas que fueron fusionados y se crearon lo que estamos revisando ahora, las orientaciones técnicas del control de salud integral de adolescentes para aumentar la cobertura y mejorar la calidad en marco de los derechos en pro de los adolescentes. La definición de este control de salud integral de adolescentes es evaluar el estado de salud, el normal crecimiento, el desarrollo, fortaleciendo aquellos factores protectores, identificando o marcando aquellos factores de riesgo de manera de bloquearlos intervenirlos de forma oportuna e integrada para lograr un mejor resultado en salud. En todo este proceso se deben incorporar todos los enfoques derechos, género, interculturalidad, determinantes sociales, etc. Y es por este motivo también que se ha modificado el instrumento, la ficha CLAP, como vimos en la clase pasada, hay una para la OMS, para la OPS, y hay un instrumento adecuado, aterrizado para el contexto chileno. Cuando ustedes realicen el control de adolescentes deben tener características adecuadas, puesto que el control del adolescente no es un control más, no es como un control prenatal o un control ginecológico, deben tener otro estilo, otro método, por lo tanto se les pide además de eso motivación, una actitud favorable, esa capacidad que puedan vincularse con el adolescente, el conocimiento propio del ciclo vital, habilidades de promoción, habilidades para formular preguntas de evaluación clave y evitar todo tipo de discriminación. Al principio intenten desarrollar un vínculo profesional adolescente y su familia, porque a veces el adolescente puede venir solo, pero también puede venir acompañado de un adulto o algún sujeto que sea referencial para él, que sea importante. Al realizar la entrevista clínica, realicen una anamnesis completa, biopsicosocial, individual y familiar. Probablemente los tiempos no logran hacer un recorrido o un barrido total, pero sí deben abarcar e identificar estos factores que resultan importantes, sobre todo aquellos que son los de riesgo y promover aquellos que sean de protección. Realizar examen físico según las orientaciones, identificar riesgos relevantes para la salud, salud sexual y reproductiva, riesgo de suicidio, consumo de tabaco, alcohol, drogas, es decir, factores de riesgo, establecer una hipótesis diagnóstica, proponer un plan de intervención a propósito de la hipótesis diagnóstica, acordar la intervención y el seguimiento con los adolescentes, es decir, hacerlos partícipes de las acciones que se van a emprender para él, pero con él, revisar el calendario de inmunizaciones, sobre todo aquella que tenga que ver con la vacuna del virus papilón humano, entregar información en términos de las guías anticipatorias, las guías anticipatorias son actividades de promoción en ciertos aspectos, vida saludable, salud oral, etc. Referir o citar a consejerías para fortalecer su capacidad en la toma de decisiones. En la entrevista clínica, la calidad que tenga esta entrevista es súper importante para el inicio del proceso de vinculación, en el inicio del proceso de las futuras confianzas que se tomen entre usted como profesional y el adolescente. A veces pasa que ciertos adolescentes son mucho más tímidos o reacios a las consultas en salud o su timidez o el desconocimiento de la persona con cual que la está evaluando no tienen suficiente confianza entonces no responden abiertamente o les cuesta responder o sus respuestas son muy breves monosiladas incluso por lo tanto se debe lograr una comunicación efectiva con él. Para eso es necesario trabajar nuestra empatía no perder la paciencia ofrecerle la máxima privacidad recuerden que el objetivo de todo esto es lograr una buena anamnesis una buena entrevista clínica para tener todos los antecedentes sobre la mesa y poder tomar decisiones a partir de esas bases el punto central acá es que los adolescentes deben sentirse partícipes de su vida y de la toma de decisiones que tomen en su vida y para eso necesitan también información y la información que le llegue de alguien del cual sientan confianza y ojalá esa información sea certera también porque a veces sucede que el adolescente tiene una persona de referencia pero no le entrega la información acertada que puede suceder sobre todo en nuestro país por lo tanto la entrevista clínica pasa a ser un elemento súper importante y central para ayudar al adolescente en su crecimiento su desarrollo a veces hacerlo solo a veces con la familia en cualquiera de los dos casos siempre es bueno conocer a la familia y también es bueno conocer al adolescente en un aspecto más íntimo en un espacio a solas para hablar aquellos temas que pueden resultar sorpresivos con el familiar por ejemplo tabaco drogas salud mental sexualidad etc en cualquiera de los dos casos si se presentan solos o acompañados ustedes deben garantizar el acceso nunca pueden prohibir la atención a un adolescente por venir él solo o ella solo algunos consejos en la entrevista clínica sea acogedor o acogedora si viene solo hágales ver que en una futura entrevista o en unas próximas entrevistas le interesa saber de su familia conocerla o algún familiar incluso y si está acompañado evaluar el vínculo que tenga el adolescente con esa persona preséntese siempre a veces sucede que algunas personas se llama por ejemplo Juan Antonio pero a él le gusta que le digan Antonio entonces siempre es bueno reforzar y evaluar dentro de las fichas electrónicas cuál es su nombre social es algo que lo entrega pero no todos los profesionales de salud se percatan está el nombre de pila el que viene en nuestra cédula de identidad y también está el nombre social en ese registro electrónico recomendación siempre llamar a las personas por su nombre social porque finalmente como les interesa o les gusta que lo llame y eso es importante tenerlo siempre presente pregúntele qué edad tiene si estudia con quien vive porque probablemente eso sale en la ficha no obstante es una forma de ganar la confianza además contarle que están en un clima total de confidencialidad es decir todo lo que se trabaje o trate esto nunca lo sabrá nadie más a menos que lo diga él indague el motivo de consulta no haga esas preguntas impertinentes o delicadas o del ambiente íntimo sin antes tener un buen preámbulo no lance esa pregunta que tiene que ver con su sexualidad si es que no ha logrado la total confianza avance un poco en ese en el tramo de conocerse y cuando usted sienta que ha ganado algo de confianza puede lanzar ese tipo de preguntas tampoco lo haga frente a una tercera persona tengo un espacio con el adolescente a suelas y ahí puede hacer esas preguntas que pueda responder sin vergüenza o temor desarrolle toda la entrevista clínica toda la anamnesis de acuerdo al motivo de consulta o a lo que usted vaya definiendo se vaya percatando que van haciendo a propósito que avanza también la entrevista porque no siempre el motivo de consulta es el es el real problema a veces hay situaciones colindantes que pasan a ser ese el objetivo central o el motivo de consulta y es necesario identificar siempre mantener una comunicación horizontal no sea directivo no lo no lo mande que no sienta que que están por sobre sea respetuoso hágalo partícipe eso es súper importante escuchando utilice lenguaje claro comprensible evalúe su lenguaje verbal el no verbal si se sonroja si le molesta algo todos estos si se ríe todos estos aspectos nos van dando señales de modo que el abordaje sea más perfecto también de un espacio para la retroalimentación al finalizar la entrevista y que se haga un breve resumen entre los acuerdos y las conclusiones de para que se sienta motivado el adolescente y asista a una próxima citación en la evaluación psicosocial evaluar este tipo de aspectos que son bien conocidos por ustedes el motivo de consulta sus antecedentes mórbidos personales familiares evaluar estructuras funcionamiento familiar para eso tienen entre otras herramientas de salud familiar el genograma evaluar las condiciones sanitarias de vivienda vía anamnesis es preguntarles su situación escolar en qué curso va en qué colegio o laboral si es que está trabajando además de estudiar su vida social sus hábitos a qué hora se duerme a qué hora se alimenta sus dietas sus aspectos ginecoglinarios menarquia por ejemplo esta última regla su sexualidad orientación sexual intención o conducta sexual pareja sexual o si está en pareja o si tiene pololo o si tiene polola de cualquier modo todas estas preguntas que son más íntimas probablemente necesitan un buen preámbulo al momento de hacerlas por eso es importante la confianza previa en el examen físico siempre se debe consignar la opinión al adolescente de que sus padres estén presentes o no de manera que se pueda respetar su privacidad una alternativa para los adolescentes sobre todo en los casos de menores de edad es que si no quieren que esté el papá puede estar presente un técnico paramédico en general no recomiendo que se realice examen físico completo y evaluación de genitales o mamas para evaluar su grado de TANER nunca a solas con el adolescente sino que siempre esté una tercera persona que esta puede ser tanto sus padres o un externo neutro como el técnico paramédico y esto más acentuado aún en los casos de discapacidad o sospecha de violencia sexual si se requiere efectuar una inspección genital repito siempre acompañado con un técnico paramédico o el familiar o la persona que acompañe al adolescente pero nunca a solas y esto debe estar consensuado con el adolescente de manera que el examen al momento de realizarlo trate de hacerlo de forma concreta metodológica expedita y que sea una experiencia educativa en ningún caso traumática o que siente vergüenza y de autoafirmación es decir que gane seguridad el adolescente en esta experiencia ojo con esto si el examen físico es realizado en un espacio amigable o en el centro de salud el examen físico debe ser completo incluyendo antropometría evaluación del desarrollo puberal es decir el TANER sea por observación directa o por auto evaluación es decir mostrarle las imágenes y que mencione cuál siente él que está esa es la forma indirecta también puede ser que durante el control usted sugiera hacer el examen y puedan acordar posponerlo hasta la próxima ocasión entonces así también queda para la próxima citación se coordina y se gana la confianza también del adolescente es decir se gana un poroto por otro lado si este control se está realizando en un establecimiento educacional que no tiene la infraestructura por defecto para hacer un buen examen físico o lo hace en un espacio comunitario se sugiere solamente evaluación antropométrica si es que tienen el instrumental una inspección general y la evaluación de los grados de TANER todo lo que tiene que ver con desarrollo puberal pero de forma indirecta es decir con la auto evaluación a través de las imágenes existen programas complementarios en caso que las hipótesis diagnósticas escapen de nuestra área por defecto por lo tanto es importante abarcar todos estos aspectos de la entrevista clínica para hacer una buena hipótesis diagnóstica elaborar un buen plan de intervención para reunir o convocar a otros profesionales de la salud en pos de entregar una respuesta lo más integral posible por ejemplo el programa de vida sana el programa de atención odontológica de alumnos de cuarto medio y el programa de salud del estudiante Junaep detección de infección por VIH en caso que en la entrevista el adolescente presente factores de riesgo como prácticas sexuales penetrativas sean anales o vaginales sin preservativo o donde el preservativo no haya sido usado correctamente ¿a qué me refiero con esto? a veces pasa que los adolescentes por vivir la experiencia se sacan el condón en un momento de la relación sexual y luego se lo vuelven a poner al momento de eyacular o prefieren iniciar sin preservativo y terminar el acto sexual con preservativo sea cual sea de esas maneras viceversa antes o después la penetración sin preservativo en algún momento ya es sexo inseguro por defecto por lo tanto se entiende que en ese tipo de casos se debe solicitar el examen de VIHC al igual que si es que se tienen dos o más parejas sexuales en el último año que hayan compartido jeringa en el uso endovenoso por ejemplo en drogas o por demanda espontánea si el adolescente lo solicita recuerden que este examen se solicita consentimiento informado por lo tanto van a necesitar una consejería pre-test y una post-test luego diagnóstico de ITS en caso que los adolescentes presenten este tipo de factores de riesgo o signos y síntomas repito estas prácticas sexuales penetrativas como también lo dije para VIH siempre es preservativo en algún momento de la relación sexual dos o más parejas sexuales en el último año por demanda espontánea o si es que la evaluación ellos mencionan o ustedes notan lesiones genitales secreción uretrales visuria prurito genital flujo vaginal cervicitis o un dolor abdominal bajo que no esté asociado a menstruaciones flujo vaginal o dispareo solicitar los siguientes exámenes en caso que tengan alguna de esas condiciones que mencioné serología para sífilis BDRL o RPR cultivo la gonorrea detección de clamidia serología de hepatitis B y serología para hepatitis C si no están disponibles esto en el APS o si usted está sospechando de otra ITS entonces derivar a una SES que es el nivel secundario para el tratamiento de ITS VIH el examen ginecológico en adolescentes mujeres debe ser anual para aquellas que sean sexualmente activas y se debe derivar a consejería específica si existen factores de riesgo o si es que quieren promover factores protectores recuerden que los centros de salud familiar el APS en general tiene una actitud tanto curativa como preventiva y promocional en los adolescentes que han en adolescentes que han iniciado recientemente su actividad sexual se puede postergar hasta en un año el control ginecológico porque a veces sucede que nosotros como profesionales ofrecemos el control y dicen que no que no quieren entonces debemos prepararla que en el próximo control si se realizará por otro lado el Papa Nicolau si bien no se justifica su toma periódicamente en mujeres menores de 21 años siempre es bueno realizarlo y es lo ideal realizarlo en adolescentes sexualmente activas con VIH positivo no obstante igualmente es factible tomar las mujeres menores de 21 años completamente sanas y con 3 años de vida sexual activa además de esto siempre en la actitud promocional y preventiva entregar información acerca del conocimiento del cáncer cervicotirino sus factores puesto que estas estrategias ayudan a informar a aumentar el conocimiento y tener mejores conductas sobre todo tener mejores conductas protectoras en los adolescentes en términos del uso del preservativo consistentemente y la vacuna del virus papiloma humano variaciones normales del desarrollo adolescente a veces pasa que existen situaciones que el adolescente evalúa que está pasando algo raro en su cuerpo y la verdad es que está todo bien está todo normal pero el desconocimiento hace causar preocupaciones que no debiesen ser ginecomastia el primer caso en los hombres púberes esto se presenta una hipertrofia mamaria como resultado de un exceso relativo de estradiol esto pasa en casi 7 de 10 hombres adolescentes púberes entonces puede crecer la glándula mamaria en ambas de forma bilateral o de forma unilateral incluso pueden verse o pueden sentirse ellos y ustedes mismos pueden verlo en la escala visual con un grado 2 de Tanner y a veces con dolor local entonces es necesario informar que estos pequeños aumentos que siempre dentro del límite menor de 4 centímetros de diámetro se resuelven espontáneamente en 3 años y no necesitan tratamiento desarrollo mamario asimétrico esto es frecuente en mujeres y en la mayoría de los casos también es transitorio es decir una mama más grande que la otra acné pasa en ambos sexos y es debido a que los andrógenos suprarrenales estimulan esas glándulas sebáceas que están en la carita y promueven la aparición de acné totalmente normal obviamente si es que hay exceso es necesario derivar hipertricosis o hirsutismo generalmente es idiopático y también debe ser evaluado por un médico para determinar la necesidad de otro estudio o manejo específico en aquellos casos que es demasiado ciclos menstruales irregulares durante los dos primeros años posteriores a la primera regla los ciclos son irregulares puesto que el proceso de maduración del eje hipotálamo hipófisi conadal es ciertamente inmaduro aún lo que se refleja en ciclos menstruales o menstruaciones y sus fechas irregulares también es algo normal y flujo vaginal puberal que aparece previo a la menarquia y se debe a una acción estrogénica en las paredes vaginales y es un flujo que es totalmente fisiológico y se diferencia de cualquier flujo patológico porque es poquito este flujo es inoloro no hay dolor no hay plurito ni tampoco disuria esa es la bibliografía bueno que estén muy bien adiós gracias a la la la